Hola, yo soy Paulina Goto, soy actriz, cantante, persona y bueno, lo que van a ver ahora es, les voy a contar un poquito sobre mi experiencia cómo llegué a hacer lo que hago, por qué, para qué por qué me gusta actuar o por qué me gusta cantar o por qué me gusta escribir canciones o por qué hago lo que hago, a lo que me dedico hoy Soy una persona ordinaria con una vida extraordinaria Muchas veces, pues, haces castings y hay muchos nos antes de tener un sí Tú le das vida a ese personaje y el personaje a la vez me ha venido a enseñar a mí y es una manera de darle voz a las historias de otras personas historias que necesitan ser contadas, que necesitan ser escuchadas y mucho más Esto es Destaca Destaca